Soy traidor, o sea, después que soy amenazado, ahora, como estoy enfrentando a dos cúpulos, ahora sí. Soy traidor, ahora soy traidor, soy traidor, soy traidor para los comunistas que enfrenté, ahora soy traidor para los que enfrenté, que tienen 20 años, y no me alcancé a decirlo, tienen 20 años siendo los mismos autores, los mismos protagonistas.